Hola noches chicos, me llamo Lorenzo, estoy en la Academia Dash practicando Jiu Jitsu. Jiu Jitsu se trata de defensa y contraataque, pero pocas veces se usa ofensiva. Como pueden ver, nosotros practicamos como defendernos de ataques. Las técnicas principales son el ámbar, el triángulo, el mataleón y el kimura. El ámbar es una de las técnicas que he aprendido y se trata de tirar sobre tu enemigo, poner tus piernas arriba de él, agarrar su mano y mover tu cadera arriba poco a poco mientras se desloca el brazo. Kimura se trata de agarrar el brazo de tu enemigo y ponerlo en esta forma. El triángulo se trata de agarrar tu enemigo con las piernas. Poner una pierna así, arriba de su codo, mientras la otra pierna la pones debajo de esa pierna, así, en su cuello. O sea, aquí. Entonces, después, poco a poco, vas haciendo presión en su cuello mientras lo abocas. Las reglas del jiu-jitsu son ningún tipo de patada, manoteo, golpe o ataque directo. Solo se puede atacar con las articulaciones. Practico este deporte porque me gusta y también porque me pareció divertido lo de pelear en el suelo. Durante el día de hoy estuvimos haciendo unos estiramientos en el piso. Hicimos unas técnicas para que no te controlen la espalda. Hicimos otra técnica para que no te ahorquen. Dos de los beneficios de este deporte son que me ayuda a mantener mi cuerpo saludable y a defenderme. Gracias Noti, chicos, por haber venido al Dojo Dash y quiero que vengan más seguido. Adiós.